Mi respetida te escucha con paciencia Me voy de tu presencia y de tal pecaré Te canto te olvido la sombra de mi ofrecia Te vuelvo con cremencia y pa' placer dormir Seguiré yo mi camino sin rumbo de esta vida En procura de un niño para este corazón Te canto a mi canamor que entre penas y maldición Aunque ella se abrivo lo que no hay que llevar Te canto a mi canamor que entre penas y maldición Pues a mí se cuido la noche esa esperanza Hasta muestre ya un mancha traí tu amor Que te pasa con paciencia y la noche esa esperanza La gente la pasa con paciencia y la noche asta ¡Gracias!